Organismos defensores de derechos humanos entregaron el noveno premio nacional Rostros de la Discriminación Gilberto Rincón Gallardo a periodistas del país y rindieron un reconocimiento especial al escritor Elena Poniatowska por su destacada trayectoria. El triunfador en la categoría Reportaje Escrito fue Fernando del Collado Cuevas por su texto La homofobia vive en Nayarit, besitos, por ratas se volvieron jotos, publicado en la revista MX. En la categoría Reportaje en Televisión, el reconocimiento fue para Ana Lucía Hernández Sánchez por su trabajo Somos Negros, transmitido por el noticiero Primero Noticias de Televisa. En reportaje de radio, el ganador fue Lucano Romero Cárcamo, por su trabajo Prueba de Vida, transmitido a través de Radio Teciutlán. En reportaje multimedia, Dulce Abril Ramos Cardona fue la triunfadora por su trabajo La traición de México, el desdén del Estado ante el migrante que retorna, publicado en el portal de internet AnimalPolitico.com. En la categoría de Fotografía, el premio fue para Enrique Serrato Frías, por su imagen Escuela de Cartón, publicado en la revista Cuarto Oscuro. En caricatura, el ganador fue Jesús Daniel Galindo Rivera, por su obra Sociedad Limitada, publicada en el periódico Entre Todos. Y en Crónica, el reconocimiento fue para Kitsef Fernández Bonilla, por su texto, el periodista gay que escribía cuentos de terror, publicado en el semanario Vanguardia. La ceremonia de premiación se realizó en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México. Para DH Noticias, Luis Alberto Linares Cubillas.